Hoy estamos en un recinto deportivo cuya adaptación fue muy sonada en el ámbito de los inmuebles de este estilo. La casa del equipo más nuevo dentro de una de las ligas más clásicas en México. Y también estamos en una ciudad que durante mucho tiempo olvidó y actualmente está recordando esa pasión que solían tener por el béisbol. Desde Guadalajara, Jalisco, yo soy Yacel Trujillo y hoy vamos a pasar un día en el Estadio Panamericano de Atletismo. Estadio Panamericano de Atletismo En un pueblo ubicado en Zapopan, dentro de la zona conurbana de Guadalajara, la segunda metrópoli más grande de México fue edificado con motivo de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Actualmente, y después del regreso de los Charros de Jalisco al béisbol mexicano, sirve como hogar de esta, una de las franquicias más tradicionales de este deporte, cuya desaparición en 1995 dejó huérfana a la fanaticada jalisciense por casi 20 años. Este estadio tiene una ubicación muy especial a comparación de la mayoría de los recintos de la Liga Mexicana del Pacífico, pues unos quedan a mitad de la nada a las afueras de la ciudad y otros quedan enclavados en el centro. Este queda en una zona residencial de aquí de Zapopan, algo muy parecido a Grigley Field en Chicago, que queda precisamente así metido entre las casas de una zona residencial. Por cierto, también me di cuenta que este es el estadio donde más caros han costado los boletos, además de que creo que al menos el día de hoy no aplico ninguna promoción. Los boletos baratos son 120, 150 pesos y de ahí para arriba, ya en la parte de abajo están entre 500 y 700. Aprobado a tan solo unos días de la inauguración de los Juegos Panamericanos, el inmueble se utilizó para conciertos, eventos masivos y, por supuesto, justas atléticas durante tres años, cuando, después de varios rumores, en 2014 la ciudad de Guadalajara amaneció con una noticia de ensueño. Los algodoneros de Guasave habían dejado la Liga Mexicana del Pacífico para dar paso a los charros de Jalisco. Institución clásica del béisbol mexicano, que después de atravesar por diversos problemas económicos, deportivos y organizacionales que involucraron dos breves desapariciones, en 1995 habían dicho adiós a sus seguidores, para muchos en ese entonces, de forma definitiva. Así, con el ansiado regreso de los charros en Puerta, a mediados de 2014, este recinto comenzó a ser acondicionado para el béisbol. Se adaptó el campo a las medidas oficiales del deporte, se colocaron nuevas tribunas ampliando su capacidad hasta en un 30%, y se edificaron stands a su alrededor, spots fotográficos y hasta una sección de estatuas dedicadas a jugadores de leyenda que pasaron por esta franquicia. Asimismo, se definieron zonas de actividades recreativas, espacios muy divertidos donde, por cierto, hasta te regalan dulces por participar, así como una pequeña área infantil con brincolines y juegos para los más pequeños. Todo esto, a unos cuantos pasos de la enorme y muy bonita tienda oficial. De hecho, además de que la tienda es muy bonita, tiene un detalle bien padre, y es que todo el alfombrado forma una cancha de béisbol. Voy a tratar de hacer una toma, a ver si se nota, y que se aprecie a cámara la belleza de este alfombrado, y muy original, por cierto. Entre gorras, sudaderas, quirceis, chamarras y toda prenda casual o formal que aún no se le pueda venir a la mente, sorprende la variedad de artículos que esta tienda ofrece a sus clientes. Pues aún cuando el proyecto del regreso de la franquicia tenía desconfiados a muchos involucrados, las marcas deportivas le entraron con todo y de lleno apostando por la nostalgia y lo que esta escuadra pudiera lograr en un futuro cercano. Y no estaban equivocados, ya que después de una fuerte campaña de promoción, todo Jalisco cayó rendido ante el, entre comillas, nuevo equipo local. Siendo al día de hoy, uno de los conjuntos de béisbol en México que más dinero ingresa a sus bolsillos a través de mercancía oficial. Bueno, y después de nuestra visita hacia la tienda, vamos a ponernos en forma. Y ahora sí, con playera y todo, vámonos para adentro. Ir a ver a los charros es convivir con gente muy enamorada de este deporte, en un lugar donde aún se está recuperando el interés por el béisbol. Y es que, aunque el fútbol prácticamente monopolice la afición deportiva de esta región, no es extraño que en los taxis, en las calles, en noticieros y demás, el equipo robe cada vez más espacio al aire o en las pláticas cotidianas. Un sólido proyecto que en 2019 estará celebrando sus primeros 5 años dentro de la Liga Mexicana del Pacífico. La verdad es que, a pesar de que el estadio por fuera es muy bonito y por dentro me ha gustado, debo decir que tiene una estructura interna bien extraña. Lo cierto es que sí se nota mucho que es un estadio un poco improvisado y un poco adaptado. Sí es una especie de gradas y butacas temporales, que a decir verdad, sí imposibilitan la vista en muchos lugares, donde de plano no se ve nada y eso sí está muy mal. Los pasillos son angostos y de verdad son un poco estorbosos. Por otro lado, tampoco vamos a poder hacer el tradicional recorrido del estadio, ya que sí te limitan a tu zona el acceso. Si hay personas que te checan los boletos y no te dejan pasar a las secciones donde tú no tienes boleto, lo cual sí es ya muy raro en un estadio de béisbol. De hecho, ahorita estamos en el pasillo exterior de la parte de arriba del estadio. No podemos pasar a las butacas, no podemos hacer el recorrido superior del estadio y ver cómo se ve desde la parte de arriba porque nos piden boleto de esa sección. Sin embargo, aquí podemos disfrutar de la vista de este techo, que no creo hacerle justicia con video, pero la verdad es que se ve muy muy bonito. La estructura del estadio es muy muy bonita. Bueno, pero nada que no se pueda resolver pidiendo un boleto prestado a algún asistente de esta sección. Esta es la vista desde la parte más alta del estadio, desde el último último lugar. Ahora, en un inmueble con una estructura tan atípica, la verdad es que a mí se me hace que se ve mucho mejor desde acá arriba que allá abajo. Yo tengo boletos de abajo, pero creo que prefiero cómo se ve desde acá. Ahora que si hablamos de preferencias, una de las zonas predilectas es la de la comida, que aunque por motivos ya mencionados se nota un poco ajena a la estructura original, ofrece opciones muy deliciosas y sobre todo variadas, además de los vistosos restaurantes y bares con vista al campo de juego, que van desde nivel de cancha hasta espectaculares panorámicas al terreno de acción. Bueno, ¿y qué mejor manera de disfrutar de la gastronomía del Estadio de los Charros que con una tradicional torta ahogada en bolsa y un té juino? ¡Torra, derecha, arriba! ¡Torra, derecha, arriba! ¡Que se escuche fuerte! ¡Una, dos, tres! ¡Charros, charros, charros! ¡Vamos, 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 charros! El partido terminó, los yaquis de Obregón arrastraron a los charros de Jalisco 5 por 1 y los tundieron, los dejaron hasta abajo del stand-in general de la Liga del Pacífico al día de hoy. La verdad debo decir que noté a la gente muy muy apagada aquí en Jalisco y con justa razón, la verdad es que el equipo va muy mal, repito, los tundieron hasta el último lugar, barrieron toda la serie, o sea, prácticamente les dieron una arrastrada en su casa a los tres juegos y se notaba en el ánimo de la gente. Desde el principio los charros, si bien iban a ganar 1-0, no se les vio más, no se les vio por dónde y sí, es un equipo que al menos al día de hoy no está jugando nada bien y se notan los resultados. El estadio Panamericano es un estadio bien raro, creo que es el estadio más extraño al que he ido de este deporte. Si bien es muy bonito por fuera y por dentro también la cancha se nota que es muy bonita, como están acomodadas las gradas, como está distribuido el espacio, los pasillos y demás, es muy muy extraño, muy muy raro, repito, hay lugares donde no se ve nada, hay lugares donde se ve muy bien, se ve mejor desde arriba que desde abajo, no sé, es muy muy extraño, muy muy raro, repito, me sacó mucho de onda la estructura del estadio que me pareció bonito, la verdad, o sea, es muy bonito, si no lo niego, solo digo que adentro como está acomodado está un poco raro. Los restaurantes a manera de terraza están muy bonitos y muy recomendables, la comida es muy rica y sobre todo las actividades en la parte exterior de las tribunas son muy divertidas, entonces, si vienen se van a divertir mucho, eso sí. Lo mejor de todo es que Jalisco tiene nuevamente un equipo de béisbol, es una ciudad, bueno, un estado, una ciudad, Guadalajara y la zona conurbada, donde el mito dice que no les gusta tanto el béisbol, sobre todo cuando tiene equipos como Chivas o como Atlas en el fútbol, que parece que abarcan toda la pasión, y no es así, a la gente aquí le gusta mucho el béisbol y están muy felices con el regreso de los charros, después de tantos años, vienen al estadio, escuchan los juegos, los ven por televisión, platican mucho del béisbol aquí, es un deporte que nuevamente está arraigando en las nuevas generaciones y nuevamente está dando de qué hablar en esta ciudad, y esto siempre va a ser muy bueno. Yo soy Yacer Trujillo, ojalá les haya gustado, muchas gracias por verlo, y seguimos en este tour por los estadios de la Liga del Pacífico. Muchas gracias y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!